En la oscuridad de la noche, bailan los muertos al compás Me siento ser uno de ellos, sin nada de dinero y con necesidad Ya se me acabó el subsidio, la economía de este país va por los suelos Los precios ahora más que nunca se disparan, dicen que crisis, ¿dónde está? Yo no la veo Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada Mientras te traga sus hermosos, se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feminin En los bancos crece el dinero, no lo comprendo ahora que todo va tan mal Buen negocio que se ha montado, sus inversiones nunca les va nada mal Los precios gordos del gobierno, se reúnen con la oposición ¿Cómo alcanzar un problema de estado? Subamos nuestros suelos, por si esto va peor Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada Mientras te traga sus hermosos, se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feliz Millones separados Millones separados Intentan creer que esto era mejor No entienden nada, el mundo está loco Quizás no tenga solución Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada Mientras te traga sus hermosos, se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feminin Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada Mientras te traga sus hermosos, se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feliz Mas la carne de 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 la carne, que no ser así En este maldito país, es tan extraño que no sea feliz Decida dos mares de los bolsillos, es tan extraño que no seas feliz Gracias.